Con todos los vídeos que he hecho de chocolate y nunca os he dado este tip, no sé por qué. A la hora de derretir chocolate lo mejor es partirlo en trocitos. ¿Por qué? Que los trozos son más o menos del mismo tamaño, el chocolate se va a calentar por igual y tenéis menos riesgo a que se os queme. Y muy importante, se os va a derretir antes. Os recuerdo que para calentar el chocolate en el microondas tienen que ser en sesiones de 20 segundos, quizás solo las dos primeras. Luego hay que probar con 10 segundos para que no se os queme. Y entre sesión y sesión, remover y dejarlo un poquito porque está caliente. Espero que os sirva este tip y lo pongáis en práctica.